¿Qué te sirve si no le va dando los juguetes a ellos? Dos filas, dos filas, haceme un favor, mire Betavo, aquí se le está haciendo el mismo desorden que allá ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo que es miércoles de ceniza? Vamos, 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 todos saliendo, saliendo, saliendo de la mila, rompiendo mila, rompiendo mila Los niños que ya van sellados y con su regalo Pero necesitamos otro sello para allá ¿Un sello para allá? ¿Cuál es la otra tuya? ¿Quién más? Vamos saliendo, el niño que le va dando que vaya saliendo Vamos rompiendo fila, rompiendo fila, el que va recibiendo su juguete rompiendo fila por favor Demos espacio para que pasen los demás Es que los varones allá, al otro lado ustedes mismos, los varones allá Los varones allá, los varones allá Estavo, muy pequeño, el nombre es muy pequeño Sí, yo lo pongo No tiene negada 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 Estavo, muy chico Espere, espere, espere Ya subo, ya subo, ya subo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos rompiendo fila Aquí están los juguetes que se están dando a las niñas Son las muñecas que se les están dando a las niñas Ya las pichas que ya están selladas, ya no Esta ya tiene sello, ve Mira, pu Estas son las muñecas, aquí hay otro diseño de muñecas Aquí están las bolsitas Aquí están los carros para los niños si se yo no una sola mira si seguimos por eso pero y que le dio la pregunta los ellos sello lo que pasa es que allá se le han hecho como siete filas por eso primero las niñas y después los niños primero las niñas después pero que nada me sirve que me ponga ya tienen que agarrar y hoy es que vamos a ir poniendo que hay y se va a repartir y dos colas se han hecho una sola cola hay dos colas una sola cola y los juguetes y los borran otros niños se pueden quedar hasta sin juguetes y una sola cola pero es que el niño es el niño es el niño ya le van a dar hay tabo le va poniendo sello verdad tabo pero no tiene cabezas no tiene cabezas no tiene cabezas no se llama la ella es que le dieron a ella pero cualquier otro niño si ya se le puso sello a los niños no es que no sello y por qué no le dicen que no entramos a hacer una fila si no entienden no entienden si no se le puso 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 vaya mi amor vaya saliendo si esta otra si esta otra otra de rancho luna vaya mi amor vaya saliendo nos vamos a sacar por sectores si no quieren hacer caso yo soy de rancho luna espere no ese no sigue es el incidente vaya saliendo gracias está rico está rico cuya va bien por allá dos un caso eso gracias y todos los barones y los hembras el de rancho luna y me están yendo a dos carros y uno de los barones y uno de los barones vaya por eso y los barones y el niño de rancho luna ordenen bien los de rancho luna y los de rancho luna y los de rancho luna y los de rancho luna no vamos por sector por sector gracias esta es la ultima rancho luna esta es la ultima rancho luna los que ya tienen juguetes se pueden ir no se vayan a salir no se vayan a salir no se vayan a entregar nada niñas vamos con las niñas vamos con las niñas eso esta facilito para que los de rancho luna si ustedes hagan una cola y lo vayan mas rapido lo que pasa es que es bueno hacer una cola y entre mas entre mas rapido lo vayan mas facil va si es que asi es dame un chantecito esto es mas útil esto es mas útil gracias mami mi amor metense a la cola metense a la cola que les costaba hacer eso usted lo conoce pero se que no hay mayor de 18 la cola y la cola no se vayan si alla tienen que pasar si para donde va a pasar vallan 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 que les costaba hacer eso si que complicada la entrega de juguetes de esta vez no se le va a pagar por eso tienen el 6 pero ahi vamos ya ahi vamos ya ahi vamos ya saliendo ahi vamos ya saliendo saliendo todos los que ya van recibiendo sus juguetes por favor camine mamita camine ya recibió si asi es llega santa claus vamos al regalo ay santa claus ay mamma claus ay mamma claus vamos pues si estamos entregando primero estamos sellenos bien tienen dos sellos no 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 todos ellos lo quieren en la frente si si vamos saliendo se lo han pisado o no? vaya no 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 se lo han pisado ? si si se lo han disfrutado aquí son las niñas está cerrando filas William es que ella me está diciendo que ella lo conoce que ella se vale que te vaya bien cuídate ¿y cómo se ven ahí ustedes? ¿no? del sector niñas no es vale favorita vamos a ponerle el sello para poderle dar mientras no le pongamos el sello no la pueden hacer no, no, no oye Gustavo no, solo eres los que están en presencia ahorita no estoy allá si mi amor si mi amor vayas ahí está ahí está vaya las niñas estas son las últimas ya si aquí vengan ya las niñas se acabaron aquí ya no va a haber ni una niña de que se vaya a venir a repetir ya no le vamos a dar y ustedes también le pongan el sello aquí cerramos las niñas con bigotes que helado espérate vaya cerramos ahí cero niñas ya se acabaron los niños aquí vamos a gustar ahora no, no, si es que no están dando nada mientras la persona no los estoy sellando vengan aquí va el vas no, no, no por favor menos es que cond spérral ag فضل esta es laле del andaba recogiendo la vacina ya que todos quieren pelotas ahí pueden ser las mascarillas ya la botaron se les ha regalado mascarillas las mascarillas no le de juguete las bolsas las andan les vamos a dar juguete porque pelotas casi no hay déjame una pelota como 30 balones ahí solamente la pila espérame si la persona que no anda mascarilla la vamos a dar ahí la esta repartiendo ellos la están metiendo varias veces lo que sucede es que miren a todas las niñas ya se les había dado por eso se siguió con los niños porque las niñas ya estuvieron entonces denle a las niñas que todavía hay ahí está la caja llena de juguetes para los niños por eso es que todavía hay que dar niños los que ya tienen juguetes se pueden ir no se que hacen aquí que les vaya bien que le vaya bien ¡Suscríbete! 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 Los que ya tienen sus juguetes pueden retirarse Sí, porque necesitamos espacio ¡Pueden retirar los que ya tienen! ¡Solo uno se les va a dar! ¡Es que empiecen a recoger la basura y desmontar canopi viejo! ¡Que nos manda luz! ¡Las bolsas! ¿Usted no anda enmarca ya y ya le tiene juguetes? ¡No, no le anda enmarca! ¡Usted quiere una de las bandas aquí! ¡Verdad! ¿Pueden estar retirando ya? Yo creo que no hay ya ¡Permitible! ¡Permitible! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ya no hay pelota! Ya no hay pelota Y bueno señores, bueno señores no ha sido fácil Ha sido una tarea bastante difícil Nos hemos dado cuenta que mientras más grande la fiesta más difícil es tener control de la gente lo teníamos bien planificado pero con las personas no se puede lo más que pudimos hacer es andar repartiendo alcohol en gel, andar repartiendo mascarillas quirúrgicas a todo mundo, para que reducir cualquier riesgo y pues desgraciadamente la gente siempre lo mismo, bueno esperemos que no haya sucedido nada malo miren todo este esfuerzo ha valido la pena había muchísimos niños contentos peleando por sus dulces, disfrutando del pastel disfrutando sus juguetes disfrutando de los payasos yo me siento muy pero muy contento esto ha valido la pena créanme ha sido muy 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 difícil como ustedes pueden ver ahí están los canopis, ya los están desarmando los muchachos los muchachos de Takachico nosotros alquilamos dos canopis de Takachico el otro pues nos lo trajeron junto con los muchachos de juventud este de Takachico muchísimas gracias a los muchachos de juventud de Takachico allá están, muchas gracias este, allá están los del canopis rojo prestado por este, la familia Corleto aquí está el de la municipalidad de la nueva y pues muchísimas gracias a todos por echarnos la mano a las personas de Takachico a las personas de la nueva a Arnulfo y a Carlos que han andado de arriba para abajo durante todo el día en esos dos pickups muchísimas gracias a Luis que nos prestó ese vehículo para hacer las vueltas y a su esposa que nos vino a ayudar gracias a David que nos prestó el carro durante dos días y difícilmente se lo podamos entregar hoy mismo este, muchísimas gracias a David por patrocinar esta fiesta gracias a los de este Promo Express por hacernos nuestras camisitas de verdad, muchísimas gracias a todos a la familia de la loba que hizo el arroz este, a Daniel que nos ayudó a desplazar el animalito de verdad, gracias, gracias a todos se los agradezco muchísimo este, esta ha sido la fiesta infantil este, 2020 y qué les puedo decir qué les puedo decir este, bueno señores yo de esta manera me despido así estuvo todo ya se fueron los niños cientos de niños felices y esperamos seguir haciendo este tipo de obra primero Dios y pues con la ayuda de ustedes así que no se olviden dejar su dedito arriba y compartir los videos saludos